Los trabajadores, aquel Hino Gutiérrez, era una persona que había salido de un sufrimiento de lo que todavía vive ese pueblo cubano. Una barbarie, una dictadura y comprendió lo que íbamos a hacer aquí en Nicaragua. Y si vos te fijás, te acordás perfectamente en esa relación en tu oficina, yo me hice directamente y vos me pediste responsable de ver cómo apoyamos que la DEA pudiese funcionar en Nicaragua, a pesar de que no había un mandato constitucional que todavía no se había aprobado en la Asamblea. Buscando cómo podíamos verdaderamente la operación, porque se veía con claridad el problema que iba a representar el narcotráfico. Siendo Ministro de Defensa, acordate que organizamos el viaje del Ejército de Nicaragua al Comando Sur, donde no había relaciones del todo. Entonces, vos ves analogías interesantes de relaciones estrechas de trabajo y de pronto viene un bloqueo como sucedió con nuestra campaña. Con nuestra campaña fue feroz. El hermano José lo sabe muy bien. A ver, José Antonio, vos tenés anécdota porque yo me recuerdo, no lo podía acompañar. Yo estaba recluido de Chile. Las barbaridades de que, como yo le he dicho al jefe de campaña de Daniel Ortega, porque para mí el jefe de campaña de Daniel Ortega fue Trivelli. De usar expresiones dolorosas y difíciles. Yo me recuerdo que vos le dijiste algo en la concentración. Te voy a explicar. Con todos los embajadores, vos lo sabés bien, con el embajador Schroedemann, ¿te acordás? El primer embajador de los 90. No solo, José y yo estuvimos en la fundación, fue el presidente fundador, José fue el secretario fundador del Centro Bicultural Nicaragüense Norteamericano. Una relación estrechísima. Con todo, ¿para qué? La única excepción fue con el embajador Trivelli. Imposible poder conversar sobre el tema del PLC. A mí me parecía que era incluso hasta fuera de la política de los Estados Unidos la situación personal que él presentaba. Y con quien hablábamos, nos decía, no podemos apoyarlo porque dice el embajador Trivelli que haber sanciones es para que apoye. En una conversación, y a mí me asombró que después lo hiciera público, en una conversación, dice, no, dice que el PLC, dice, y usó la expresión, es pura paja. Embajador, te he equivocado. PLC es una realidad nacional, no es así. De pronto, oigo unas declaraciones, cinco o seis días después, que coincidía un poco con nuestro cierre de campaña, porque las declaraciones esas fueron como dos semanas antes de nuestro cierre de campaña. Entonces, nuestro cierre de campaña con 350 mil... Es que, perdóname, antes de ese hecho, José Antonio, había encuestas que decían que no llegábamos ni al 9%, que José y vos y el partido no tenían 11 diputados. ¿Y quién habrá financiado esas encuestas? Eso es lo interesante, de verdad. Porque hay algo muy interesante en ese sentido también. Empresarios, pero poderosísimos, de Nicaragua fueron amenazados por este embajador, que tiene una torpeza inigualable, no creo que exista, en ninguna parte del mundo un agente diplomático con esos niveles de torpeza, que no se dio cuenta de la realidad que había en este país. Y amenazaba, amenazaba, en mi casa de habitación, un gran empresario, llegó a decirme, ve, hombre, yo quisiera ayudarte, indudablemente veo que es una realidad del PLC, no tengo la más mínima objeción, tanto para la candidatura tuya como la de tu compañero de fórmula, el doctor Alvarado, pero directamente me han amenazado que apoyar tu campaña sería considerado como un enemigo de los Estados Unidos y me quitarían la visa. A esos niveles, y además, no podemos negar que aquí se les inspiraba a quienes debían de quitarle la visa, a quienes eran los amenazados con quitarle la visa. Pero aún así, y reitero, hermano, y cuántas veces lo conversábamos, las encuestas no nos daban nada, esas encuestas manipuladas, inmanipulables. No pasaban el 9%. Sí, pero nosotros sabíamos que ese porcentaje era absolutamente legal y que era manipulado. Lo vimos en todo el recorrido nacional. Cuando estamos en la plaza, en el cierre de campaña, bajó un aguacero impresionante que comenzó a llover media hora antes. 350 mil personas, 350 mil hermanos liberales de pie que no rehuyeron, pero ni un segundo de ninguna gota de agua. Le dije al embajador Tribeli, ahí desde el estrado, aquí está su paz, embajador, 350 mil hombres y mujeres que están presentes, diciéndole presente a la democracia en Nicaragua. Realmente te digo, es doloroso porque, vos sabés, yo saqué mi maestría, mi doctorado, estudié, aprendí a querer el sistema norteamericano, el servicio extraordinario que el sistema judicial, que la democracia, los valores fantásticos que se viven de garantía, de libertad y todo. Entonces vos ves cómo nosotros tratando de aportarle eso a nuestra Nicaragua, porque esa era nuestra lucha, aportarle eso a nuestra Nicaragua y de pronto te ves que te tratan de impedir en esa relación. A veces te digo, no lo entendés, porque nosotros veíamos que lo único que estaban haciendo era haciéndole un juego a nuestro opositor, porque es nuestro opositor verdaderamente del Frente Sandinista, definitivamente. Y quiero decirte, acordémonos bien, si no que me desmientan ustedes dos, lo más que logramos nosotros conseguir con todos los aportes, el aporte del partido y todas las cosas, andaba cerca de los 2 millones y medio de dólares. A lo sumo, porque donde iban, cerraban las puertas y decían, quito visa. Con adversarios que se gastaron entre 25 y 35 millones de dólares cada uno. Y comenzado por el mismo embajador, que después dijo que habían ayudado, creo que 22 millones en la ayuda. Pero eso no significa a nosotros un reto. Y es un reto, como comenzamos en los 90, a recorrer casa a casa, barrio a barrio, municipio a municipio, cuando todavía estaba proscrito el liberalismo. Y verdaderamente, José, daba temor de ser liberal. Y además, una de las cosas interesantes que está diciendo José Antonio, y quiero que nuestros amigos vean, este es el símbolo de la unidad. Porque como liberal hemos tenido disentiles de pensamiento y tal vez un poco alejados, pero a la hora que la patria nos llama, aquí estamos juntos. Y es el llamado que hacemos muchas veces a todos a que hagamos unidad. Porque fíjate en las coincidencias de la vida, José. Zelaya muere en Nueva York. Y estando afuera. Vos estudiás en Nueva York, te profesionalizás y haces una carrera profesional en Nueva York. Madrid también se va y muere en el exilio. Entonces, lo que a mí me invita, José, porque no sé si ustedes oyeron mi editorial, que las notas no solamente son escritas, como fueron las notas no escritas, creo que un 2 de diciembre le vino aquí, o el 1 de diciembre al general Zelaya. Después viene Carter. Ustedes tal vez, cuando aquella 78, 79, que me imagino que ha sido una angustia para la dirección del partido, se da esa nota de Carter cuando yo estoy aquí antes de lanzarnos, que lo consultábamos, lo veíamos, que te fuiste a hacer cargo del partido de la Secretaría de la Alcaldía, te fuiste. La nota que yo recibí del embajador Maísto fue ni piense, alcalde, quédese como alcalde porque ya hemos decidido otra cosa. Pero nosotros decidimos ir, José, pero como decías vos, José Antonio, no recorrimos todo el país, José Antonio, en el 90. Y ahí viene cuando la gente tenía miedo todavía decir soy liberal porque todavía tenían miedo a las confiscaciones, todavía tenían miedo a los asesinatos, todavía tenían miedo a todas las... Y ustedes son los liberales de antes o son diferentes cuando hablábamos del Imi Pauni, de la Pantera Roja. Y hay algo interesante, yo para el julio del 79 yo había renunciado y yo había regresado de la Embajada de Nicaragua en Londres donde estaba desempeñándome como jefe de misión. Vengo, pasé todo, vi, hasta vi cantidades de sandinistas del 20 de julio, personas que estaban perfectamente perfectamente vestidos, al día siguiente los veía vestidos de fatiga y medio enlodados y esos que venían de la montaña y habían estado conmigo quizás pero perfectamente muy urbanos vestidos limpios. Ahora, algo importantísimo que mencionaba Arnoldo y yo quiero rescatar es que nosotros que fuimos los que recorrimos inicialmente con una mística tremenda hemos tenido diferencia entre todos nosotros hemos tenido diferencia en su momento pues yo creo que las diferencias se ventilan y más cuando hay lazos de fraternidad y lazos ideológicos se ventilan entre nosotros porque hay dos posibilidades y yo lo menciono es como cuando te peleas con tu mujer en tu casa hay dos posibilidades o te quedas adentro para que se te escuche o te vas a la esquina donde ya nadie te oye entonces por eso celebro que el día pasado el lunes pasado estuvimos compartiendo en el CEN del partido estuvimos los tres bien